Lo que estamos buscando, la historia sucede en dos días. Estuvimos más o menos como un mes ensayando en el CCC, estuvimos leyendo varias veces el guión y ensayábamos las escenas. ¿Pusiste riesgo a la familia, Andrea? Ellos viven en una zona de estas residencias familiares tipo Foviste, tipo Iste, en un barrio con muchos andadores, callejuelas, estacionamientos. Entonces localizamos la casa que nos funcionaba en fachada, en estilo, y decidimos replicarla con un metro para un lado y un metro para otro. La casa tiene un arte formidable. El equipo de arte que comanda, en este caso Alejandro García, es excepcional. Esta es la entrada a la casa, es la reproducción exacta de la locación donde estábamos filmando. ¿Qué crees? Implicó reproducir los materiales y toda la estructura. Entonces para los actores es como de repente algo impresionante volver a encontrar el mismo lugar en otro espacio. Me dijeron a mí que íbamos a tener que trabajar en foro y pensé que en foro siempre se siente que es foro. Y entré a la casa y te da la opresión, esta atmósfera encerrada, sordida, angustiante. Hicieron un trabajo maravilloso. Esta familia no sale.